hoy hemos tenido un precioso día de otoño y os digo esto porque precisamente el otoño es la etapa más crítica y crucial en la vida de las ardillas y os voy a explicar por qué nos hemos salido fuera estamos en la terraza porque las ardillas o con las ardillas tenéis la posibilidad de optar por dos tipos de cuidados o por dos tipos de opciones diferentes las ardillas tienen capacidad de hibernar todos estamos acostumbrados a ver en ciertos dibujos animados como las ardillas el chip y chop me parece que se llamaban corrían todo el tiempo a conseguir semillas avellanas y las metían todas y se peleaban todas por meterlas en sus nidos en los árboles esto es porque las ardillas guardan reservas y almacenan despensas para pasar el invierno ellas tienen cierta capacidad para hacer una hibernación y por tanto porque es tan importante el otoño pues bien el otoño podemos hacer dos cosas con nuestras ardillas pasarlas dentro de casa entonces no van a hibernar las tenemos que seguir alimentando o dejarlas en el exterior si decidimos dejarlas en el exterior entonces hemos de saber que se enfrentan al invierno un invierno exterior que es muy duro para ellas y cuando van a hibernar es muy importante que las reviséis previamente porque si hacemos hibernar a un animal que previamente ya está enfermo entonces es muy posible que ni siquiera pueda llegar a la siguiente primavera y cuando vamos a hacerla sibernar en el exterior es muy importante que tengamos un tronco artificial fijaos en esto este nido simula el tronco de un árbol si van a estar en el exterior es más importante aunque convivan dos ardillas juntas porque además de meterse dentro y darse calor la una a la otra pues ellas van a forrar también es tenido pues de diversos materiales van a meter dentro papeles e incluso hasta algodón tiras de heno y van a hacer ahí su refugio y van a llenar probablemente el nido de bueno material y de despensa de comida también para para pasar el invierno es muy común que ellas ganan mucho peso es parecido a los osos se ponen a comer a comer a comer justo antes de que llegue al frío para almacenar grasas y poder pasar sin problema el invierno cuando van a vivir dentro de casa tampoco tiene mayor misterio es simplemente pues colocarlas una jaula lo más grande que nos podamos permitir y saber que en el invierno pues tenemos que seguir suministrándoles comida y si no van a hibernar es muy interesante darles dietas que sean bajas en energía porque esa extra de energía no lo van a necesitar dentro de casa ya tienen la calefacción no necesitan tener un aporte energético extra los primeros días como en todos los animales ya sabéis pues muchísima tranquilidad que las ardillas además yo os he dicho en todos los vídeos que tenéis grabados de ardillas son animales muy estresables y es por el motivo del que ahora mismo no las estoy cogiendo porque sabéis que a todos los animales me encanta presentarlos en la mano pero las ardillas son extremadamente nerviosas y cuidado con los escapes también que la jaula esté bien hermética por todas partes que sabéis que como se os escape una ardilla muy raramente la vais a poder volver a coger de nuevo no no Gracias por ver el video.